Hola Sarkitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Cataratas de Lina Arbórea para hacer otro puzzle, que está aquí en el sector azul, en el punto de ruta de Fundación 86. Vamos para adentro. Por aquí. Bueno, todo era para un corazón. Uy, que esquivo. No, no me cojas. No. Uy, la larva. Subimos por aquí. Vale, ¿veis? Tenemos que romper eso y para eso vamos a coger pedazos de nieve, porque si lo hacemos a mano, si rompemos los hielos a mano, tendremos la mala suerte de que explota, estaremos demasiado cerca, explotará y nos tira para abajo. Entonces, vamos a hacerlo bien. Como Dios manda. Y ya está, seguimos. Espera, que hay otro ahí. Bueno, yo no creo que me tire muy atrás, ¿no? Ya. Muy bien. A ver. Aquí para que no nos pille el fuego este. Vamos a dar toda la vuelta por aquí. Buena de bueno. Bien. Seguimos. Por aquí. Bajamos. Uy. Y ya estamos llegando a lo que es el final del puzzle. Quita, bicho. No me toques. Y al final del puzzle lo que tenemos es a un... Uy, coño. Es a un boss. Que es este. Y una vez que lo matemos, ¿vale? Podremos coger lo que es la recompensa y ya no sale el logro. Muy bien. Pues ya hemos matado al bicho. Y el cofre ya se abre. Ya podemos acceder a él. Así que nada. Otro puzzle hecho. Vale. Y ya no. Vale.